Hola jaboneros, ¿cómo están? En este vídeo vamos a responder algunas de las preguntas que me han estado haciendo llegar en las últimas semanas, así que empecemos. La primera pregunta que me hacen llegar tiene que ver con la fecha de vencimiento o la vida útil de nuestros jabones. Técnicamente los jabones artesanales no tienen una fecha de vencimiento, lo que sí podría pasar es que pierdan aroma, que pierdan quizás el color y también que se puedan enranciar las grasas que hemos utilizado dentro de nuestros jabones. Esto no significa que ese jabón no se pueda usar, un jabón enranciado igual se puede usar. Si es para nuestro uso personal, para casa, no pasa nada. Si es que estamos hablando ya de venta, en ese caso nadie va a querer vender un jabón enranciado. Allí sí tendríamos que tener en consideración la vida útil de las grasas que estamos utilizando, normalmente es entre 1 y 3 años. Ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de jabones. Un jabón es solamente agua hidróxido de sodio, el elemento alcalino y grasas. Aquí les voy a dejar una captura de la FDA en donde mencionan esto y que además indican que la gran mayoría de productos de limpieza que nosotros creemos que son jabones realmente no son jabones. Son detergentes, barras sintéticas, etc. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando agrego más líquido y más sosa de la necesaria? Esto es una recomendación general para todo jabonero, es que siempre cuando encuentren una receta, cuando les pasen una receta, incluso las recetas gratis que yo les dejo en la cajita de descripción debajo de este vídeo, siempre las tienen que pasar por la calculadora de saponificación porque esta es la que les va a decir cuánta cantidad de hidróxido de sodio y agua necesitan para saponificar esa cantidad de grasas. Así que siempre pásenlo por la calculadora de saponificación. Puede ser que yo me haya equivocado al digitar, la persona que les compartió la receta se equivocó en algunos gramos o en algunas cantidades. Entonces siempre, siempre pásenlo por la calculadora para que sea seguro y para que no desperdicien material, ¿no? Insumos que ya sabemos que son caros en la gran mayoría de casos. Ahora, si utilizamos más agua realmente no habría tanto problema porque simplemente vamos a tener que esperar que evapore toda el agua. El jabón va a quedar suavecito, entonces mientras más tiempo le demos mucho mejor porque la idea es que evapore toda el agua. Lo que sí es importante es el hidróxido de sodio. Las grasas que nosotros hayamos colocado en nuestra calculadora de saponificación nos va a dar la cantidad de hidróxido de sodio que necesitamos para saponificar estas grasas. Entonces, si estamos utilizando una cantidad incorrecta de hidróxido de sodio, no se van a saponificar las cantidades que hayamos colocado acá. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que puede estar fallando cuando el jabón queda quebradizo? A la hora de cortar se parte, se quiebra, se agrieta. Esto puede pasar en realidad por varios factores desde utilizar mucha sal, por ejemplo. A veces utilizamos mucha sal en nuestros jabones y a la hora de cortar se quiebran. Otra de las causas puede ser que estemos utilizando muchas grasas duras en nuestro jabón y por esa razón tenemos que cortar antes de tiempo. Y otra razón que aquí sí tendríamos que tener mucho cuidado es que hay un exceso de hidróxido de sodio. Esto es conocido en jabonería como light heavy, cuando un jabón tiene un exceso de hidróxido de sodio. Hay una técnica que usan los jaboneros para saber si es que hay un exceso de hidróxido de sodio en sus jabones y es una técnica que puede parecer extraña pero funciona. Después de unos días, cinco días, cuatro días, seis días, lo que hacemos es separar uno de los jabones que hayamos hecho en nuestro lote, lo separamos y con la punta de la lengua tocamos el jabón. Si sentimos como una especie de descarga en la lengua, tampoco nos vamos a electrocutar. Es simplemente una pequeña descarga. Si es así, es porque tenemos un exceso de hidróxido de sodio. La otra forma de realizar esta técnica, por si es que la otra les parece antihigiénica, es humedecer nuestro dedo con agua. Pasamos el dedo por el jabón y luego el dedo lo ponemos en la lengua. Y si sentimos esa pequeña descarga, se trataría de un jabón que tiene un exceso de hidróxido de sodio. El ácido cítrico ayuda para las aguas duras a que no se gaste un jabón. Las aguas duras son aquellas aguas, dependiendo de la ciudad o país en la que se encuentren, van a tener aguas duras o blandas. El agua dura significa que tiene una gran cantidad de sales de minerales, especialmente calcio y magnesio. El problema con las aguas duras o estos minerales que están presentes en estas aguas es que se van a juntar, se van a pegar, por así decirlo, al jabón y esto va a generar una especie de capa como un sarro o residuo que queda del jabón. A veces se siente muy suavecito el jabón o hasta gomoso y esto es debido a esos minerales. Algo que se utiliza para evitar esta capa, esta viscosidad, de este sarro que aparece en nuestro lavabo, en la ducha, etcétera, es el ácido cítrico, que además es económico. El ácido cítrico actúa como un quelante. Los quelantes lo que hacen básicamente es juntarse, agarrar, secuestrar estos minerales para que no produzca todo esto que estaba mencionando. No afecte tampoco la espuma en el jabón. Y de esta forma, al no estar viscoso, al no tener esta especie de goma alrededor del jabón y que no queda suavecito, pues el jabón se va a gastar menos rápido. Hay que tener en cuenta que el hidróxido de sodio y el ácido cítrico van a reaccionar y 10 gramos de ácido cítrico neutralizan 6,24 gramos de hidróxido de sodio. Así que tendríamos que hacer un cálculo matemático para calcular correctamente cuánto es la cantidad de hidróxido de sodio adicional que tenemos que utilizar. Les voy a dejar aquí el cálculo matemático por si es que lo desean hacer. Y si no agregan hidróxido de sodio adicional, pues lo único que va a pasar es que el sobre engrasado va a aumentar. ¿En qué momento utilizamos el ácido cítrico en nuestro jabón en nuestra preparación? Pues la disolvemos junto con el agua. La colocamos en el agua, lo movemos, esperamos que disuelva y allí en ese momento pueden agregar el hidróxido de sodio. La siguiente pregunta es, la temperatura de la sosa cáustica y los aceites sí o sí tienen que estar entre 40 y 45 grados. Esto no es obligatorio, muchas veces cuando nos iniciamos en jabonería nos dicen que tenemos que trabajar entre 40, 45, 48 grados centígrados, pero esto no es obligatorio. Incluso pueden hacer sus jabones a temperatura ambiente. El problema que vamos a encontrar muchas veces de trabajar con temperaturas muy bajas es que podríamos presentar una falsa traza, porque al estar utilizando mantecas o aceites que son sólidos a temperatura ambiente, puede parecer que estamos llegando a la traza cuando en realidad es simplemente las grasas duras que se empiezan a solidificar y esto se traduce en una falsa traza. El problema con esto es que luego no se han multiplicado bien grasas y la lejía, entonces luego cuando ya seguramente hayamos enmoldado incluso nuestro jabón vamos a ver la separación de aceites. Así que si ustedes quieren lo pueden hacer a temperatura ambiente, pero tengan en cuenta que tenemos que seguir batiendo para que no tengamos una falsa traza, que realmente hayamos llegado a la emulsificación. Me gustaría saber algo más sobre el carbón activado, me sale la espuma negra. Esto significa que hemos utilizado un exceso de carbón activado y no solamente pasa con el carbón activado, me lo han dicho con la cúrcuma, con por ejemplo cuando utilizan muchas micas o colorantes o pigmentos y esto debido a que se está usando un exceso. Entonces en el caso específico de esta pregunta del carbón activado utilizar menos. En este vídeo les puse cuánto es la cantidad de carbón activado y cúrcuma que utilicé para ese jabón y para esa cantidad de aceites. Así que vayan a chequear ese vídeo después. ¿Cómo utilizar las arcillas en los jabones? Antes yo utilizaba mis arcillas directamente en mi jabón, en la mezcla que ya tenía, en el momento en que iba poniendo los colores. También lo he hecho utilizando un poquito de aceite, mezclaba las arcillas, lo movía y recién allí lo agregaba a mi jabón. Pero ahora lo que hago es diluirlo previamente en agua porque me parece mucho más fácil para que no queden grumitos. Va a depender con cuál de estas opciones les parece a ustedes más fácil, más cómodo de trabajar. ¿Cómo podemos adicionar conservantes al jabón? ¿Dentro de la fórmula o un porcentaje aparte? Yo no lo utilizaría porque el jabón artesanal, saponificado, tiene un pH lo suficientemente alto como para que no permita el crecimiento de bacterias, mos, etcétera. Y además porque estamos hablando de un jabón que va a perder toda el agua. El jabón no va a tener agua al final, es un jabón sólido a diferencia del jabón líquido. En el jabón líquido sí les recomendaría que utilicen conservantes, especialmente si van a vender, porque allí sí tenemos que utilizar agua en la elaboración. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con el SLS o el lauryl sulfato de sodio. Este es un tensioactivo, un surfactante que se utiliza en muchos productos de limpieza o cosmética porque tiene un lado que ama el agua y el otro que lo odia y lo repele. ¿Qué significa esto? Que se utiliza justamente en los productos de limpieza porque produce más espuma, porque enjuada, ¿no? Más fácilmente, porque puede ayudar a que el agua y las grasas se unan, se emulsifiquen por completo. En los jabones artesanales realmente no considero que sea necesario. Mientras tengamos un buen balance de grasas, hidróxido de sodio y el agua, tenemos un jabón bueno. En el caso del SLS se ha querido satanizar durante muchos años este insumo. Ojo, sí es irritante para la piel, pero no he encontrado ninguna prueba científica que avale todas esas cosas negativas que se dicen en muchos blogs, videos, como por ejemplo que puede producir cáncer. Lo que sí he encontrado es mucha literatura de científicos de verdad en donde se menciona justamente de que el SLS sí podría ser irritante, pero de ninguna forma puede ser letal o puede producir cáncer o está ligada al cáncer de alguna manera. Si es que por allí alguno ha encontrado otro estudio que diga lo contrario, pues me lo deja saber en los comentarios porque como consumidores también debemos estar enterados y siempre debemos estar buscando más fuentes de información. Ahora sinceramente creo que así como hay una industria tradicional, comercial, le vamos a llamar, que nos vende productos con insumos que no serían buenos para nosotros, como por ejemplo los desodorantes, muchos insumos que pueden irritarnos la piel, como en este caso. También creo que hay una gran industria verde, natural y ecológica que mueve millones en el mundo anualmente y esto ha ido en crecimiento durante los últimos años y la historia nos sigue probando o nos ha probado de que no siempre priman los intereses de los consumidores, sino simplemente de un pequeño grupo, los intereses económicos de muchas de estas personas. Y dicho todo lo anterior, también creo que mientras podamos migrar a algo más natural, en la medida de lo posible, mucho mejor. Y por último, esta es una pregunta que siempre me hacen, es ¿dónde consigo estos utensilios?, que ya les he mostrado en otros videos. Estas herramientas las van a encontrar con todos estos términos en Amazon, Aliexpress o también puede ser en Etsy. Otra opción mucho más económica, porque en estas tiendas van a tener que pagar el envío, es que puedan contactar a una empresa en su país, en su ciudad, que trabajen acrílico o trabaje con impresión en 3D. Y ustedes le envían el modelo que quieren, el diseño que quieren y esta persona, esta empresa se los va a imprimir. Y otra opción mucho más económica es hacerlo nosotros mismos en casa utilizando cartones, por ejemplo. Pero ya les he enseñado en este video cómo lo hice yo. Ok, eso fue todo. Si es que tienen alguna otra consulta adicional sobre jabones artesanales, me lo dejan saber en los comentarios, para que pueda aparecer en una próxima edición de preguntas y respuestas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense.